A llenar cilindros de gas antes de que escasee por el frío. Para el próximo frente frío número 26 se espera el descenso de la temperatura bajo cero en la ciudad de Monclova. Es por ello que los gaseros se encuentran abasteciéndose de producto para la población, siendo que se generará una alta demanda del hidrocarburo. Con base en datos del clima para los próximos días, el sábado 13 y la temperatura mínima marcará el descenso hasta los 3 grados centígrados con sensación térmica bajo cero, incentivando el uso de calentadores eléctricos y también los de gas. Gaseros en Monclova se encuentran preparando las reservas para la alta demanda que se espera en abastecimiento en los hogares de gas LP por motivo del llenado de cilindros para la cocina, boiler y en ocasiones uno extra para calentadores de gas. En la actualidad el costo de litro de dicho hidrocarburo ronda entre los 9.39 y 9.40 pesos, es por ello que el llenado de por lo menos 10 litros para cada cilindro costaría un aproximado de 100 pesos. Para las familias que solo cuentan con un cilindro, ya si el objetivo es cargar más, el costo total aumentaría. Se espera un aumento del 100% o más para los gaseros durante esta temporada invernal y la recomendación por su parte hacia los ciudadanos es rellenar los cilindros con los que se cuenta por si llega a haber escasez, no sufrirla. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.